¡Ufff! Bastante peña... ¡Aberta! ¡Aberta! ¿Sabe? Ahora bien, parece un hombre sospechoso. Vaya, pero si es mi viejo amigo de Israel. Vaya, gracias a mi primer ministro. ¿Sabes ya que amigo va a apuñalarlo por la espalda? ¡Hemos llegado! Quería pillar como... Quería pillar a un poli. Pero no, me dio. ¡No! Había cruzado las manos y se hubiera rendido. Uno mediocre habría sacrificado valerosamente sus soldados y tropas frente a los rusos. Pero... Vaya, pero si es mi viejo amigo de Israel. Primer ministro, ¿sabes ya que amigo va a apuñalarlo por la espalda? ¿Hacemos como que el amigo no es este que está aquí? La cresta de la montaña hasta llegar a su flanco sin apoyo. La ley anticorrupción es vital para reformar nuestro gobierno. Si el partido que obtenga la mayoría dicta los resultados de las elecciones... Esa es justo la palabra que emplearía para despedirnos. Si poco a poco cederemos nuestros derechos a los tribunales, tampoco podremos ser libres. ¿Señor? Haga que me permitan entrar a su flanco. ¿Señor? 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 Sería un merecido estímulo para la moral de nuestros soldados, necio. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras tira el privilegio parlamentario por la borda. ¡Claro! ¿Prefiere devolvernos al yugo de la tiranía? Ahora que lo dice, señor, podríamos revocar la carta magna y devolver la corona a los malditos Stuart. ¿Cómo osas, señor? ¿Se atreve a emitir esas difamatorias acusaciones solo porque no deseo que el gobierno pede a merced de los jueces? ¡No lo toleraré! En ese caso, obviaré el requisito. Señor, buenas tardes. Ahí va, B. ¡Hola! Encantado de conocerlo. B. ¿B? Me llamo Herbert. ¿Por qué sigue al primer ministro, entonces? ¡Es por un encargo! ¡Un tipo me pagó para...! ¡Maldita engreída! PodrPM! ¡¿Por qué me participais mucho?! ¡Piérdete, Memo! ¡Piérdete, Memo! ¡Gracias! ¡Puérdete! ¡Combate! ¡Puérdete! ¡Maldito sea! ¿De dónde has salido? Bueno, nací en Crowley, pero de casualidad. ¿Para quién trabajas? No, no me dijeron el nombre. Un viejo con bigote. Llevaba un uniforme. Usar, quizás. ¿Qué pretende? ¡Por favor, me matará! Y si caes de un tercer piso, te romperás las piernas e irás al asilo. Si hablas, al menos podrás huir de él. ¡Mañana! Atacaremos el carruaje del primer ministro de camino al parlamento. ¡Perfecto! ¡El menos matón! ¡No he intentado defenderlo! ¡No he intentado defenderlo! ¡Suscríbete! ¡Estoy mal! ¡No! 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 eso ¡Vamos! ¡Corre! ¡Esto no hay lugar para comer como este! ¡Qué noche, bro! ¡Vamos! 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 Debo buscar cómo entrar en el carruaje. ¡Ah! ¡No pasa nada! Es una misión de sigilo falso. ¿Qué le pasa al pavo ese? ¡Voy a disparar! ¡No es lo mejor que puedo! ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Soy su nuevo escolta, primer ministro. Jacob Frey. No me han informado de ningún escolta. ¿Quién es su comandante? ¡Deja hablar al chico, Dizzy! Discúlpenme, pero me han informado de un posible atentado contra su vida. Y la policía decidió actuar rápido. ¿A qué se refiere exactamente? A eso. Si me disculpan un momento. ¿De dónde han salido? ¡No los han cubierto! Creo que nosotros somos mejores. ¡Vamos! Pero bueno, ¿qué es todo este...? No tan rápido, su excelencia. ¡Oye! ¡Vuelve aquí con el primer ministro! ¡Vamos! ¿Todo el mundo bien? ¡Todo gracias a usted, señor Frye! Apuesto, lo que sea, a que todo esto es obra de Glaston, encaja por su actual falta de personalidad. Sí, sí, lo que tú digas. Venga, vámonos. ¡Vamos! ¡En la cara! ¡Certo inútil! Tú todo, que está escondido en un carro con un garrote. ¡Y SÍ! ¡Venga! ¡Tomar por... Uy, tía! Y se ha volado hasta la parola. Maldito Gladstone, condenado ser, pagará por esto Gracias ¿Qué pretende hacer ahora con Gladstone, jovencito? Le aseguro que Gladstone es inocente, señora ¿Pero ha intentado asesinar a mi marido? Vamos a investigarlo Quizá usted pueda ayudarme con otro asunto Un caballero con contactos en el parlamento Un hombre mayor con uniforme de caballería y bigote ¿Lo conoce? Parece usted un hombre rudo, pero dispuesto, señor Fry Claro, en realidad lo soy ¿Y conoce los distritos más pobres de nuestra ciudad? Apenas Estupendo La verdad es que llevo tiempo con ganas de visitar Devil Seikar Si me acompaña, lo ayudaré con su investigación encantada Me parece que es una idea arriesgada Decidido entonces Venga Downing Street mañana por la noche a las 8 en punto Buen día, señor Fry Pero... Buen día, señor Fry No tiene nada de pinta de que sea una trampa, la verdad Vamos de una No era un civil Era un asesino ¿Señora? Señor Fry ¿Lista para tomar el aire? Devil Seikar estará a rebosar de vida ahora Me temo que debo cancelar nuestra cita La entrada al jardín está repleta de reporteros Y no puedo permitir que me vean acompañada de alguien tan... Yo los ahuyentaré Sígame cuando esté despejado Sí, sí Sea discreto ¿De acuerdo? La prensa es muy susceptible ante el más mínimo signo de violencia No se les moverá ni un pelo de la cabeza No, 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 no No me gusta el aspecto de ese hombre Ese tipo me da mala espina ¡Mata! ¡Mata! No, no, no he matado civiles ¡Los reporteros mueren con esto! ¿Putos débiles? Tenía la... Tenía la patata ahí medio pocha ya Te daré esto si eres capaz de hacer que esos tipos me sigan De acuerdo, señor ¡Dios mío! ¡Es Squire Bancroft! Será mejor perderlos de vista antes de que me destroce Señor Bancroft, señor Bancroft ¿Qué será lo próximo para el Prince of Wales? Vale Bien hecho, jovencito Dí si debería llamarlo para encargarse de los liberales Bueno Muy bien En ese carruaje va la esposa del primer ministro Nadie debe verme por aquí, señor Fry Lo que sea ha funcionado hacerlo así de putre pero, ¿vale? Debemos evitar a esos buitres Hostia, perdón No se preocupe Ya está Sí se hace En marcha ¡Oh, qué lugar tan hostil! Deme su brazo, señor Fry ¡Veamos lo que nos ofrece Devil Seidback!